Riesgo Se baila Se baila no la niña que quiere refer Me cago un topo estro muerto yo 3, 2, 1 Riesgo Ha vuelto, ha vuelto, ¿quién no vuelve? Estoy frío por fuera pero por dentro estoy caliente Que sepas que voy a coger la puerta Como siempre, pero para cambiar la zona Y hacer lo diferente Tengo ganas de matar Tengo ganas de ver tu sangre ardiente Hay una cosa que no sabes Puta de mierda que yo te estoy pagando Porque eres indiviniente Ver mi sangre ardiente, yo tengo ganas de ver a la mamá sonriente No te tenga el veneno metido en el diente, como una serpiente Que está buscando oro, pero solo encuentra buen ambiente O malos rollos, yo jamás le doy alcoholos Ni un rollo del moro que me pone, ternera o pollo ¿Qué quieres amigo? Tú decides, salsa, yogú, vegetales Tomate, salsatela y rollos Lo mío no son full, lo mío son golpes a la cien Espérate porque soy winnie y te doy de mi miel Eres una serpiente y eso me parece bastante bien Porque depende del ambiente y siempre vas cambiando de piel No eres constante, en cambio yo sí que soy bueno, yo soy insuperable No lo puedes partir como yo cuando estoy partiendo el sample Esto es lo que viene y si mi estilo tiene gigante Partiendo el sample, tu estilo viene gigante Igual que yo cuando veo a la profe partirme el examen o romperlo Yo estoy pensando en lo que tengo que hacer y por eso Ahora mismo yo estoy decidiendo Porque siempre cuando juego al fútbol voy al ataque Pero recuerda que un buen ataque está bien defendiendo Pa' que la portería esté a cero Porque como vaya 4-0 el Madrid está perdiendo ¿Me está perdiendo? Eso te hace gracia Como se nota que realmente tan solo eres un paria Que no eres callejero ni tampoco eres una mafia Tú el orgullo de tu madre, yo el orgullo de mis desgracias Hechos directo, hermano cállate, te faltan argumentos Hay una cosa que yo soy bueno en el raid, también lo siento Tú no fluyes bien la base, la base es mi complemento Última El orgullo de tu desgracia, yo soy el orgullo de ese mago Que un día aprendí a hacer magia Pero cuando se cruzó conmigo en mi camino Me dijo, hijo, ¿dónde vas? A ver si te para, que te quicia yo Jamás me voy a caer, voy a pensar en delicias Pa' que te ha caído un bolillón en la camisa Ten cuidado, hermano, que si no la mamá lo ve Y dice, hijo, ¿dónde vas? Ya es la tercera que más queman el mes Tiempo Maricones Y tú no insultes Jurado, 3, 2, 1 Se la lleva el chino, un ruido para Marcos Chavales, un ruido, no